Me enseñaste que todo viaje requiere de una brújula y de acompañantes adecuados, y que estos muchas veces son lo mismo. Por personas como tú, aprendí que no tengo que recorrer grandes distancias para vivir grandes experiencias. Una novela de Benito Taibo, Corazonadas, un libro sobre las personas que nos hacen quienes somos.